El huerpanito es un sol El huerpanito es un sol Que se canta el tristecido Que se canta el tristecido El huerpanito es un sol Se lleva en el corazón Recordando a un ser querido Que se encuentra en el panteón Pero nunca en el olvido Eso, compadito Fuerte el aplauso para los bailadores Bien bailado Así se baila la música huasteca Por acá, por elegido México Libre Claro que sí Saludos, saludos Saludos Andamos aquí trabajando Desde el ejido México Libre Bien contentos Trabajando el día de hoy Estrenando camisas Saludos amigos Saluditos Desde México Libre La gente muy bailadora para acá Que baila guapango Saludos para Paula Cator Estamos transmitiendo totalmente en vivo Saluditos Ahí va el cumpleañero Señor Rosendo Vamos con este bonito Este bonito caimán, compadito Dice De una vez Carpintero Con este pico te comparto Con este pico te comparto La gona del carpintero La gona del carpintero Con este pico te comparto Pues abuso de dinero Yo estoy lleno y estoy harto En el ramo guapanguero Hay más que hay más que la gación El panura guapanguero Luego tengo a ver Un amostaje Cerro Con este pico te comparto Cletype Llegado Con este pico te comparto Con este pico te comparto Hasta que aquí Que mi mente se equilibren, pa' disfrutar del pandango Que mi mente se equilibren, pa' disfrutar del pandango Pa' en verso de algo que libre, sin presumirles de rango Le canto a México libre, donde les gusta el guapán Dale, 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 dale ¡Let's go! Andando del lagartero, olvide mi camisola Y andando del lagartero, andando del lagartero Y andando del lagartero, olvide mi camisola Le dije a mi compañero, le dije a mi compañero Le dije, pude que la pata sola, que se calma el maquero Ya me arrebentó la viola Y andando del lagartero, olvide mi camisola Y andando del lagartero, y 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 ¡Suscríbete! Para complacerles para que sigan bailando Acompañando a Don Roseto En su cumpleaños Muchísimas felicidades Allá anda ahí se la papea a mi compadre Se la lleva bien cachotona No, pero ayer Ayer trabajó mucho ¿Ah, sí bailó? Aquí está una fiesta de un ejido Muy bonito, aquí se llama México Libre La gente es muy bailadora Participan aquí El desastre en el ambiente Sí, ok Ya estaba hablando y yo estoy aquí Vámonos Pero ahora que sí avanzamos por ahí Con el corre caballo Para que sigan bailando Los invitamos a que sigan bailando La música de gallitos La música de gallitos Corre caballo, corre ligero, brinca las trancalas del potrero Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas de Don Juan Andale y andale a flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Andale y andale a flor de chote, cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre ligero, brinca las trancalas del potrero Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas de Don Juan Corre caballo, sal a la orilla, brinca las trancalas de Don Juan Corre caballo, corre al tordillo, brinca las trancalas del potrero Andale y andale a flor de mayo, cuando te busco ya no te hallo Andale y andale a flor de chote, cuando te busco ya vas al trote Corre caballo, corre ligero, brinca las trancalas del potrero Corre caballo, corre al azar, brinca las trancalas de Don Juan Corre caballo, corre a flor de chote, cuando te busco ya no 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 te busco Andere Huasteco por ahí quedó en el corre caballo Bien bailado compadrito Y continuamos con más música A todos ustedes Un saludo para Raúl Osorio Saludos Saúl Para Jorge Luis Jiménez Saludos a toda la gente que nos está viendo ¿Para quién más? Saludos para Jorge Luis Jiménez ¿Quién nos está viendo? Para Fernando Arguello Saludos compadito Sergio Guay Hasta Arkansas Saludos por ahí Nos vemos pronto en octubre compadito En estado de Arkansas Para Suce de Silvestre Adrián Rodríguez Saludos Josefina Gómez José Valderrama aquí de Tampico Hermoso Claro que sí compadre Te vamos a complacer Antonio Rodríguez Saludos para Antonio Rodríguez Nos vemos en el 31 de diciembre Para Ana Ordaz Ana Ordaz y Luis Barajas Saludos para María Sánchez José Valderrama Saludos amigos Aquí andamos trabajando con todas las ganas El día de hoy Hasta María Matamora Saludos a mi compadre ya Saludos 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 Rasita Hasta la frontera Hugo ¿Para quién me saluda? ¿A dónde? A elegido María Matamora A elegido María Matamora A elegido María Matamora A elegido María Matamora A ir hasta Reynosa Kentucky A mi compadre Cristo A mi compadre Cristo Ahí de pueblo viejo A Ivón Gabriel Sala Guillermo Ávila Guadalupe, Ocampo, Oversía Abuelo Sorio Hasta la Ciudad de México Y en la próxima Vamos a seguir tocando aquí En este evento Comparito, ahí va el tema De Tampico Hermoso Te lo vamos a dedicar Para José Valderrama Avanzamos con este bonito tema Se llama Tampico Hermoso Dice bonito compadre Tampico Hermoso Como en los sueños Mi mente veo pasar aquellas horas Felices que me hallé Cuando al Tampico Sin poderlo negar No sé de gloria De dicha y de placer Y no encontrando De qué manera pagar Los beneficios es De cuerpo seductor Recibido con Poema sin salzar Los grandes méritos Que tiene a su favor No sé de gloria Tan pico hermoso, con puerto tropical, tú eres la gloria de todo mi país Y por doquiera de ti me he de acordar por tus tesoros al pobre hacer feliz Encontrando de qué manera pagar tus beneficios, eres el puerto seductor Decidido con poemas en salsa, los grandes méritos que tiene a su favor Mata Redonda, Chinampa y Amatlán, Ponza, Camisle, Potrero y Cerro Azul Están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran excentitud Todo el tesoro petrolero del país, está situado en tierras de veracos Desde tus panas, Tamanuco se ve, y en las noches a Sintera Azuluz Mata Redonda, Chinampa y Amatlán Como en un sueño, por medio de esta rima gran tan pico Lo voy a dibujar desde Altamira, el águila y Cecilia hasta Alborrante La unión y Miramar Adiós la aduana con el muelle de estación Y viejo puente del antiguo Tamesí Adiós las kilpas de ese barrio de la unión Donde las horas me pasaba tan feliz Adiós colonias del águila y la barra, plaza alegre y parque nacional Donde las horas me pasaba tan feliz 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 Galeas Donde las horas me pasaba tan feliz Donde las horas me pasaba tan feliz Yalei Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.